Oye Leo, ¿cuántos fueron los? Porque al final ellos alegan que se debe mucha lana, pero ¿cuánto gastaste tú en todas estas rehabilitaciones? Mira, nosotros los vecinos gastamos casi 5 millones de pesos porque ellos nos abandonaron dentro de la garantía del año que teníamos. Se deslindaron y no vinieron a arreglarlos. Nosotros tuvimos que arreglarlo, pues ya que casi pagamos más de la mitad, pues lo tuvimos que arreglar el barco nosotros. Y ellos se fueron y no quisieron arreglarlo. Por eso los vecinos dejamos, agarramos un abogado para que se encargue de arreglar estos desperfectos de vicios ocultos. Porque son vicios ocultos porque ya que lo vives y empiezan a salir, pero hoy el techo lo cambiamos 7 veces. Se inunda hasta la fecha todavía. Los niños se pudieron haber muerto con esa inundación. Se tardaban casi más de 2 horas en desasolver el agua de las inundaciones de la parte de abajo. Todo eso nos lo dejaron a los vecinos. Y está todo bajo video. ¿A qué acuerdos querías llegar con la inmobiliaria? Pues mira, de los 5 millones tendrán que regresarnos a cada uno un millón y después, como nos dijo el abogado, dejen de pagar hasta que lleguemos a un arreglo y que el juez dictamine qué es. Pero claro, el abogado no nos avisó cuando venían las notificaciones, no me avisó cuando mis pagos que son de mi cuenta bancaria, de la cuenta bancaria de Guillén Inmobiliarios S.A. de C.B. Entonces, pues, afortunadamente ahora sí ya tengo varios abogados para que se encarguen de esta situación y que la gente sepa lo que realmente pasó. Leo, ¿cómo vas a hacer tu mamá? Nunca me llegué a pagar, simplemente queríamos que ellos nos dieran un edificio disque triple A en buenas condiciones cuando nuestras vidas estaban habitables. Leo, ¿cuál va a ser la marcha? La marcha abriendo un poquito hacia dónde se van a dirigir y qué es lo que van a hacer. Ahorita, con esto, nos vamos a dirigir a la Fiscalía para levantar otra denuncia y demostrar, y espero que los jueces entiendan mi posición. O sea, yo fui doble víctima de la inmobiliaria y del abogado que supuestamente nos estaba ayudando. Pero, ¿cómo te van a ayudar si ni siquiera te avisa las notificaciones? Se le avisó, oye, ¿qué está pasando? No, todo está bien, ya vamos en camino, todo lo vamos a arreglar, ya vamos a llegar a un acuerdo. Y fueron más de cinco años, nosotros también estábamos desesperados por nuestras escrituras, por dejar las cosas bien. Nunca quisimos hacer problemas, simplemente queríamos que ellos arreglaran el barco que nos vendieron como algo extraordinariamente bien. ¿Ya pudiste hablar con Daniela Parra? No, todavía no, porque a ella le pasó lo mismo con este abogado. Qué casualidad que a ella también la desalojaron por la negligencia o por algo mal. Yo no quiero hablar más de nadie, yo quiero simplemente ser transparente. Yo, como de mis novelas, de todo, con mi dinero, de mi trabajo, quise ser mi casa, tener mi familia. ¡Hola! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Órale! ¿Pero que habías pagado la totalidad del inmueble y que te pertenecía? No, lo que pasa es que el abogado nos dijo que lo parábamos, ya que ellos no se responsabilizaron en hacer los grandes pisos ocultos, que completamente vinieron a tapar al principio y luego dejaron de venir. Y nosotros tuvimos que arreglarlo, simplemente queríamos... Oye, fue de que, oigan, llegamos a un arreglo, o sea, quiten lo que nosotros arreglamos y pagamos lo que se debe, el resto. ¿Cuánto alcanzaste a pagar tú, o sea, al final, antes de que empecieran a salir todos esos bicicultos, más de la mitad del departamento? ¿Cuánto alcanzaste tú a pagar de totalidad? Más del 50%, sí, alrededor de 7 millones y medio. Dice el abogado Guerrero que solamente se pagó menos del 20% de este pago. Pues imagínate, o sea, ¿cómo? Ahí están mis cuentas bancarias, por eso lo vamos a meter. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? ¿Qué papel desempeñó el abogado Guerrero? Porque él incluso dice que no le pagaste un horario. Bueno, él ni siquiera se presentó cuando me estaban desalojando. ¿Qué puedes esperar de un abogado así? Llegaron mis amigos a auxiliarme. Estuve completamente, este, solo, una situación así. O sea, ¿qué puedes esperar si tu abogado no viene a auxiliarte? Díganme ustedes. ¿Dónde estás viviendo? Y aparte que no te avise cuando lleguen los mexicanos. ¿Dónde te estás quedando, dice mi compañero? ¿En casa de mis amigos? ¿O sea, dónde voy a ir con una situación así? No, 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 los Moctezuma son grandes amigos tuyos, son los que te están apoyando. Sí, grandes amigos míos, así es, mudo. Están apoyando ellos, están pidiendo ellos. Entonces, también quiero ver dónde está mi dinero, porque mis cuentas, de mis cuentas, a mi nombre, de HSBC fueron las cuentas. ¿De qué banco fue de él? Guillén. ¿Mobiliario Guillén? ¿Mobiliario Guillén, o sea, se ve? Ahí está mi dinero. Debo decir que cuando te encuentro en el foro, que si tienes todas las pruebas para poder comprobar que pagaste todas estas... Claro que sí, mis cuentas bancarias están en el juzgado, ahí están. O sea, no fue efectivo, fue de mi cuenta bancaria la de ellos. Ellos tienen el dinero. ¿Estás abierto a que cualquier institución entre a estas cuentas para que puedan... Claro que sí, cuando me las entrega la fiscalía, porque ya me las tienen que entregar, se las voy a entregar a ustedes abiertamente para que las vean todo el público. Leo, sí, tus cuentas están, pues, obviamente, canceladas hasta el momento. Pues sí, porque esto tiene siete años y íbamos bien en el momento. Luego, pues, yo cambié a un banco más cerca que el que yo tenía. ¿Ahorita de qué estás viviendo? Si no hay ingresos, digamos. Pues, de los pocos trabajos, pues, de mi trabajo, de lo que yo tenga que hacer. O sea, una película que acabo de hacer, de cositas de lo que me he dedicado toda mi vida. Oye, Leo, ahora que tuviste la copia de negociar con ellos, ¿por qué no se llevó la copia? Nunca llegaron a tratar de negociar conmigo, jamás. Hubo una cerración por parte de ellos. De hecho, mis vecinos, algunos vecinos, oye, pues, ¿por qué no nos acercamos a ver qué está pasando? Y el abogado insistía, no, 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 les vamos a ganar, nosotros vamos a saber que vamos a ganar. Dijo, pero nosotros no queremos pleito, nosotros queremos un pequeño arreglo, nada más. Eso es todo. Entonces, las cosas se salieron de control. Esto es justicia, nada más. Sin embargo, entraron con violencia a tu domicilio cuando te pidieron el... Pues, yo no sabía, no sabía nada. Entonces, empiezan a entrar, ¿qué piensas? Pues, que van a asaltarme. Sí, sí entraron, sí identificaron, pero vas de cuenta que llegaron por no sé quién, por... Oye, Leo, ¿fuiste el único desalojado? Fueron varios vecinos que también desalojaron ese día. No, nada más fui yo por el momento, porque según esto, esto fue una cuestión colectiva, pero luego me enteré, porque nunca me dio el expediente, tuve que ir yo personalmente a tener el expediente. Y ahorita estoy enterado de todas las cosas que han pasado. ¿Y dijeron por qué nada más eras tú y no los demás? Se supone que después van a ir con los otros, pero pues no lo sé. Ahora después me voy enterando que fue independiente, pero con un solo abogado. Leo, ¿te irías a Acapulco a vivir, bueno, en este caso con tu mamá, de como última, digamos... ¿Y cómo está tu mamá ante este susto también? Pues sí, pues claro, todos mis amigos, mi todo que han venido me conocen. Yo jamás me mantengo al margen de hacer cosas malas o hacer escándalos, pero ahorita, o sea, todo mi patrimonio aquí están, mi dinero lo tienen en la cuenta de la inmobiliaria. O irte al paraíso, a la casa que fuera de tu papá. No, pues ese es otro tema, mi hermano, eso ya es otro. Esto es mío, lo que era de mi papá era de mi papá y pudo hacer con él lo que él quisiera. Esto es lo mío, lo que yo he trabajado toda mi vida. ¿Hasta dónde vas a llegar, Leonardo? ¿Cómo se está apoyando, Leonardo? ¿Quién? ¿Tu novia? Ah, 100%, ella vino inmediatamente para esto. Y ahorita, yo acabo de regresar porque fui a verla y pues está al 100%. Y dejó, o sea, vino hasta con su bata de cerujana acá a apoyarlo con esta situación porque nos agarró todos.